Como prometíamos al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Ratt, director de la película Alicia. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bueno, encantado de poder conversar con vos. Felicitarte por la película que se encuentra en cartel. Bueno, que tiene a Leonor Marzo en su fila, así que bueno, felicitaciones por la peli. Muchas gracias. También estamos muy contentos de haberla podido estrenar y ya estamos en la tercera semana de exhibición. Seguimos en el Gomón y estamos en Rosario y ahora empieza una gira también por distintas localidades. Así que estamos conformes con este enalzamiento. Bueno, ante todo dejamos agradecerle a Denis Salvador, que fue quien nos conectó a ambos. Bueno, y contar un poco de qué se trata la película, que cuenta la historia de Leonor Marzo, que es Alicia, que está en sus últimos momentos, que padece un cáncer terminal. También está Jota, que es su hijo, que es Martín Vega. Bueno, también está Patricio Contreras, Paloma Contreras, un enincaso impresionante. Yo te quería consultar, un poco leyendo las críticas, un poco lo que hablaban de lo que es Alicia. ¿De alguna manera buscaste evidenciar una crítica hacia la burocracia, la frialdad que a veces tiene el sistema de salud con los pacientes, no solo los terminales, sino con la salud en realidad de los enfermos? Sí, hay mucho de eso. Tiene que ver con una experiencia personal. Mi vieja murió de cáncer después de una larga enfermedad. Y sus últimos momentos los vivió internada en un sanatorio, donde yo palpaba la situación de que ella no quería estar ahí, digamos, no era un lugar grato para estar, sobre todo en este caso, sí, en una forma terminal. Y donde sí, terminan convirtiéndose en números, un pedazo de carne, y no se ve, a veces no se visualiza el carácter más humano del individuo y la necesidad de por ahí pensar cuál es la mejor manera de sobrellevar un tratamiento o no, cómo sobrellevar el final de un tratamiento, ¿no? Cómo decir, bueno, esto ya se acabó, cómo acompañamos de la mejor manera este final. Y un poco la peli tiene que ver con el pensar en eso también y cómo reflejar esa sensación. Y finalmente, bueno, hay un juego con esto, en una especie de autosecuestro del personaje que termina yéndose a morir a su casa. Claro, bueno, quizás lo que te hubiese gustado vos en esa oportunidad, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. No, llegué, la verdad que lo intenté, hice los trabas, empezaste los trámites, tuvo trabas en la obra social, porque bueno, era muy caro. Finalmente mi vieja murió en el camino de esos trámites y sí, me quedé con la esquina de no haberlo podido cumplir. Y bueno, el cine un poco cumple también esta función, ¿no? Poner en juego cosas, deseos, sueños, o el inconsciente, a veces también. Es algo que también está jugado en la película y que a mí me interesa mucho. Claro, bueno, y se pone en cuestión algo real, ¿no? Que bien decían, el del servicio de salud público, ¿no? Y hay una escena justamente que está Alicia junto a su hijo, que está conversando sobre el láser que le quieren poner a ella. Ella le dice, no quiero que me pongan nada, todo es un negocio. También esos detalles van marcando esa cuestión del servicio de salud público o el servicio de salud en general también. Sí, en realidad, digamos, es algo que está cruzado por el negocio, que tiene que ver con un sistema social que en general mide las cosas en guita y no en términos de un progreso humano. Claro, sí, sí. Y entonces ese negocio que cruza esa situación, que en este caso se vuelve muy sensible, porque estamos hablando de la salud de las personas y es algo muy preciado y doloroso para las familias y para la gente. Ahí ese negocio es donde más ruido hace. Y también lo viví en cosas muy parecidas a las que cuenta ahí el personaje de Leonor, de propuestas insólitas realmente de juego también con el deseo de recuperarse de un paciente, con las esperanzas de curarse. Y a veces uno termina sometido a un ping-pong de propuestas que muchas veces son intentos. Y bueno, me parece que eso es no tener en cuenta las necesidades y la humanidad del otro, digamos, qué desea y qué pone por delante. Claro, sí. Y también lo interesante no es que solo se habla de la enfermedad de Alicia, sino que también a donde apunta es al personaje de Jota, que realiza una búsqueda de respuestas en distintos lugares, ya sea en la religión, que aparece en el hospital, aparece en la peregrinación, va buscando y que tal vez no obtiene respuestas, pero se va con muchas preguntas y se va él también transformando, transformando su mirada, transformando su pensamiento, transformándose del mismo, ¿no? Sí, es tal cual lo describí, digamos. En momentos también así, tan duros, y donde uno por ahí queda suspendida su rutina y no deja de trabajar, deja de estudiar, deja de hacer lo que hace día a día, empieza a estar en un limbo donde también el piso que uno tenía hasta ahí se movió, ¿no? Entonces, desde ese lugar, todo además lo que uno creía, lo que uno pensaba, se empieza a revolver y uno empieza a pensar en cosas que no pensaba y en términos más existenciales por ahí. Y un poco también lo que le pasa a Jota es un poco lo que me pasó a mí en esta situación, ¿no? La necesidad de buscar alguna respuesta que aliviara el dolor también ante una situación así. Por ahí, evadiendo incluso prejuicios o cosas que uno lleva consigo producto de su formación y de su crianza. Que bueno, por ahí es el personaje más extremo aún que lo que yo viví, pero bueno, también el cine es una manera de jugar con estas cosas. Sí, vos en un momento también dijiste esto de como esperanza de cura o como que juegan con esa ilusión que el paciente y que la familia tiene y bueno, eso se ve un poco también en este personaje que, como bien vos decías, uno cuando tiene un paciente, sea la enfermedad que sea, uno tiene un paciente internado, ya la vida de uno empieza a complicarse, empieza como, bueno, a dejar de hacer las cosas bien. Digo, el laburo, uno labura a medias, en la casa no vuelve por varios días y lo que muestra que, bueno, es extraordinario también esto que muestra las peregrinaciones y la concurrencia a varios templos, no a varias religiones, que es lo que ocurre con muchos, creo que me pasaría a mí, nos pasaría a todos, que hasta el que no cree en nada en ese último momento, en ese último aliento, tratás de buscar esa compañía, ¿no? de alguien que uno cree que puede aliviarlo, que es por ahí en ese momento la religión, sea cual fuera el dios, sea cual fuera, bueno, la creencia que uno tiene de chico también, ¿no? Sí, y para hacerlo un poco más interesante, también lo que tratamos de hacer en esas secuencias que vos mencionás, fue tratar de insertarnos en situaciones reales que sucedían más allá de nuestra planificación, cosa que en general en la ficción no pasa, entonces nos metimos con el personaje en esto, en la peregrinación a Luján, o fuimos a la misa del pastor Jiménez, o fuimos a un velorio judío, y, o sea, más allá de también lo que nosotros pudimos planificar, había una situación que estaba ocurriendo más allá de nuestro control, y que en la cual también habíamos planificado con Martín Vega, el actor, entregarse a esa situación también, y ver qué le pasaba y cómo respondía desde ese personaje, y a mí es de las cosas que más me interesan de la peli, ¿no? Esa mezcla también entre documental y ficción que plantea desde ese juego con los límites cosas más profundas también. Bueno, ese creo que es el mayor acierto de la película, es ese verosímil que tiene tan palpable, ¿no?, desde la relación que tienen cada uno de los personajes, digo, esta relación tan profunda, estos vínculos, ¿no?, y también estas filmaciones que, bueno, en medio de una marcha, en el medio de una procesión, que se nota que son reales y te hacen tener todo un poco más palpable. Hay también un guiño, me parece, que es muy importante, que a veces uno lo puede llegar a pasar por alto, que es el guiño que la madre de este muchacho era militante y, bueno, y su hijo, en cierta medida, comienza la película en una marcha, ¿no? Cuando su madre ya no está, él está en una marcha siguiendo un poco aquellos lineamientos, ¿no? Sí, está construido rápidamente el carácter también de las ideas que atraviesan a esta familia, desde donde también lo de estas peregrinaciones por distintas religiones se vuelve más fuerte aún, ¿no?, porque, bueno, vienen de esa tradición y este juego de contradicción, digamos, se pone más de manifiesto desde ese teo, si querés, del personaje. Que, bueno, a la vez tiene que ver con mi historia, digamos, con mi formación, digamos, mis viejos eran militantes de izquierda. Ah, mira. Así que, digamos, estoy hablando de algo también que cruza mi historia y toda mi vida estuvo cruzado también por la militancia política. Claro. Bueno, eso se nota y creo que eso hace sentir que en realidad uno va pasando cada etapa de la película sintiéndola mucho. Tiene momentos muy duros, momentos en los cuales, bueno, uno siente lo mismo y se pone en ese lugar y dice, bueno, ¿qué haría yo en esa situación? Y la verdad que es muy real. Lo que construiste en la película se nota que es muy real. Eso es un gran acierto. Bueno, gracias. Y había una intención también de hacerlo en este lugar también, si se quiere... No, no me gusta la palabra, pero bueno, no encuentro otra mejor. Desde un lugar más natural y donde no esté tan forzado la emoción y, digamos, en algo que también tira para lo emocionante siempre, tratar de serlo más neutral y reforzar mucho ese tema, lo que vos dijiste justamente, el tema del vínculo entre una madre y un hijo, que, bueno, en un momento así, obviamente, cobra otro carácter también. Pero no desde un lugar forzado de guión ni solemne ni con grandes frases, sino más desde la acción, desde el cuidar al otro, que a veces no es solo el personaje de Martín J. cuidando a la madre, sino es la madre muchas veces cuidando al hijo, enfrentando también con más interés esa situación que él mismo. Una cosa de cuidado mutuo que me parece que es lo que se logró construir también gracias a la maravillosa actuación de Leonor y de un vínculo real también que existe entre ellos que está bueno y que le da ese carácter poco solemno a la película. Bueno, sí, cuando se toca, cuando se miran, cuando se hablan, bueno, tienen una conexión muy especial, eso desde ya, eso se nota. También lo queremos dejar afuera, además de Alicia que se encuentra en cartel, otra película que has hecho que es ¿Quién mató a María Ferreira? Solamente nos gustaría también profundizarla de lo que fue el asesinato también que tiene que ver, se desprende de una movilización justamente del Partido Obrero que también se repite en esta nueva película en Alicia que, bueno, haces hecho como un documental ficcionalizado también en el cual hablás un poco sobre María Ferreira ¿Por qué decidiste que el primer puntapié para filmar haya sido la historia de este chico que, bueno, en una movilización que tengo acá fue disparado en el pecho el 20 de octubre de 2010 por un grupo de afiliados de la Unión Ferroviaria, ¿no? Sí. De los cuales, bueno, hay 14 consentencias y, bueno, José Pedraza que era el líder tiene 15 años por citar el crimen. Sí, falleció el año pasado. Sí. Pero con una condena histórica realmente que se consiguió también luchando y nuestra película fue parte de esa lucha también. O sea, nosotros hicimos esa peli movilizado por una necesidad de exigir justicia. Digamos, en un caso muy resonante donde había a María no lo matan para ocultar un negociado que había atrás de la privatización de los trenes, de la tercerización de los trabajadores ferroviarios en donde estaban implicados tanto el Estado como la burocracia sindical y empresarios del sector. Entonces, había una trama muy compleja que estaba atrás de ese asesinato y nosotros como parte de esa lucha también nos buscamos que esa trama saliera a la luz y fuera explicada de lo más transparentemente posible. También por eso elegimos el uso de una ficción que recorre toda una línea de investigación casi periodística y a algunos elementos documentales. Digamos, hay entrevistas a familiares de Mariano, a compañeros de Mariano y también hicimos alguna reconstrucción del hecho también. Tomamos todos los elementos que pudimos también para tratar de explicar una trama que era muy compleja. Sí, va intercalando los recuerdos de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de militancia. Lo lindo que también van hablando de sus costumbres, no sólo de lo que era para el partido ni, sobre todo, sus ideas, su forma de ser, cosas que van intercalando sobre esta ficción que lo hacen bueno, más que interesante. Me quedo con una frase por ejemplo que dice en un momento este periodista que está tratando de contar esta historia de lo que pasó realmente. Pero bueno, lo que dice hoy es este pibe, ayer fueron Costec y Santillán y si vas hacia atrás vas encontrando otras personas, otras víctimas también, ¿no? Sí, hay un juego también ahí con retomar un hilo histórico también con el laburo de Rodolfo Walsh por el asesinato de Blahaquis a San Avellaneda antes de la dictadura, digamos, ahí se retoma toda una línea histórica también de lucha desde el periodismo por esclarecer casos como este y que era algo que también nos interesaba mucho reflejar en la película, ¿no? Estas cosas no son un rayo en cielo sereno sino que son cosas que pasan habitualmente y que tienen responsables y que bueno, que uno puede hacer un análisis histórico de por qué suceden y qué intereses están detrás de esas cosas, ¿no? Claro, y bueno, bien vos decías que también lo interesante de este documental también es esto que también muestra el rol de los medios de comunicación especialmente sobre el jefe de redacción, ¿no? Y el rol del periodista que todo el tiempo está buscando llegar a la verdad y está todo el tiempo con el mando encima del jefe de redacción, ¿no? Eso también es interesante que mostraron en el documental. Bueno, hay un punto de conexión con lo que hablábamos antes, ¿no? Como también el negocio interviene sobre todos los órdenes de la vida porque bueno, el editor ahí está preocupado porque la pauta que viene del gobierno se le puede caer si el investigador que interpreta Martín Caparró va a fondo sobre la cuestión y dilucida los lazos que hay con funcionarios del Estado. Entonces, de nuevo, ¿no? Como también esa cuestión del negocio que cruza todos los órdenes de la vida, en este caso usar escena algo tan preciado como la libertad de expresión y la posibilidad también del medio periodístico hacer uso de esta herramienta también para contar verdades y para investigar lo que otros quieren ocultar, digamos. Claro, bueno, recordemos nuevamente a Mariano Ferreira que mataron el 20 de octubre de 2010 por una protesta de contra en la unión ferroviaria y recibió un tiro en el pecho fue una represión que, bueno, que tiene, como bien vos dijiste, muchos cómplices y, bueno, en ese momento tenía también la complicidad del Estado, así que me parece sumamente valioso tu trabajo y tu aporte, se nota que abrís el corazón para contar tus historias y, bueno, eso es muy valioso, la verdad que te agradezco por este tiempo, ojalá que podamos tenerte acá a profundizar más tus trabajos y tus futuros trabajos nos encantaría en algún momento tenerte acá también. Cuando quieran, me encanta también hablar sobre lo que hago y que también la gente opine y debatir incluso porque está buenísimo, eso es interesante también del cine, reflejar cosas y ver qué generan en el otro y charlar y debatir y también uno seguir transformándose en esta realización, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, te agradezco de mi parte también por tu tiempo y, bueno, como decía mi compañero, esperamos tenerte acá pronto para hablar sobre tus futuros trabajos también y, bueno, nuevamente recordar tanto a Alicia como quién mató a Mariana Ferreira. Muchas gracias y, bueno, siguen cartas en la película, pueden seguirla ahí en Facebook, va a estar pronto en Cinear, que es un sitio online para verla, así que todo el que quiera verla va a tener posibilidad de verla ahí o en la distinta sala donde estoy proyectando. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!